Raza, este video va sin cortes y trataré, trataré de ser específico, claro ¿Qué está pasando con Alta Consigna? Van a estar llegando fotos, videos de que pusieron clausurado en su Instagram de todos ¿Por qué pusieron clausurado en su Instagram de todos? Y yo primero pensé, es una estrategia de publicidad para un video nuevo o algo que vaya a salir ¿Qué se va a llamar clausurado? Era lo que mucha gente pensamos del medio, que buena estrategia, que bueno esto Pero platicando con un amigo, me estaba explicando que estos días no sabían Que ellos tenían una demanda desde hace mucho tiempo con la primera persona O de las primeras personas que manejó su carrera, no vamos a manejar ni un nombre en este día Pero ustedes van a sacar conclusiones los que lo siguen desde hace mucho La primera empresa que estuvo con ellos, tienen un contrato con él Esa empresa junto con ellos firmaron un contrato con otra empresa de Estados Unidos Que ustedes ya saben quién es Entonces cuando firman con esta nueva empresa En el contrato decía que este manager que los manejaba en un principio Iba a ir de la mano junto con ellos ¿Qué pasó? No se cumplió el contrato Entonces esta persona queda hasta para allá, no te necesitamos Y siguen ellos con su carrera Ya estaban en un buen nivel y a lo mejor llegaron un poquito más arriba Pero contrato es contrato y esta persona los tiene demandados La otra empresa también pues ellos se fueron a firmar para allá Y firmaron a una persona que es menor de edad Que donde ellos no entienden que ellos pueden salvarse o pueden ayudarse Pero no han escuchado a la gente que les quiere ayudar Entonces estas personas están bajo contrato firmado Y tienen una demanda impuesta que ya tiene muchos años Y sacamos cuenta desde cuando tienen como 5 años de carrera ellos Entonces esta persona ha tratado de llegar a un acuerdo con varios de los integrantes Y nomás una vez han ido y se han encarado con él Un músico de ellos, no vamos a decir ni un nombre Un músico de ellos fue y se encaró y todos platicaron Pero nada, nada han solucionado porque ellos no han cedido No quieren pagar porque es un contrato, se tienen que pagar Porque también dicen que es mucho, dicen que no es mucho Esta persona ahí está allá, lo que quiere es que le den algo Y en pagos, o sea no nos está pidiendo mucho Entonces por esta razón es como todos Todos nos cansamos de esperar a ver hasta cuando Se cumple lo que dicen, no si ahorita, no si mañana Si no llegan a un acuerdo esto va a seguir pasando Ahorita, él desde cuando pudo haber parado las La carrera musical de alta consigna Pero no la paró porque le han asesorado Para que la paras, si no van a ganar Cómo te van a pagar y por eso no ha parado la carrera Pero en este momento parece que es la última llamada Si ellos no asisten hasta Puede pasar más a mayores para cada uno de ellos Por eso se cerraron las de todos Porque todos están bajo un contrato Entonces un contrato, tú puedes decir Ah, pues ya que se cambien de nombre y que hagan otro grupo La demanda no se hace por el nombre del grupo Parte sí, pero la demanda es personal O sea, cada uno está demandado personalmente Porque cada uno tiene un contrato Que lo incumplieron y charala, charala Pero entonces aquí lo importante es que ellos tienen que entender Que hay una persona por ahí o varias personas que los han querido ayudar Para llegar a un acuerdo Pero ellos no han cedido Entonces está en ellos De que su carrera siga Como alta consigna O que siga Pues siga bien Aparte de que, por ejemplo Ellos tienen el nombre de Milagro Porque hay otras agrupaciones Que tienen Otra agrupación que tenía un nombre muy similar a ellos Y se lo pelearon Y la pudieron rescatar y charala Pero el chiste ahorita es de que ellos necesitan Ir Con el juez Platicar Junto con sus abogados Y llegar a un acuerdo Todo tiene solución, raza Solamente hay que ir Y platicarlo Mi nombre es Pancho Paul Recuerda que ya se pueden suscribir Activar la campanita Me han estado pidiendo que hable de tercer elemento Ya tengo un poquito más información Sobre Marca MP Ya está saliendo más información El lunes nos vemos en las relevantes Eso es una relevante al momento Y recuerda que ya pueden comprar su gorra de No Te Juzgo La camisa de No Te Juzgo Y también las gorras de TJ Hat Hasta aquí mi reporte, Joaquín Espero les haya quedado claro, raza No es Ahora sí que no es una promoción Ya quedó claro Es un problema serio Serio Que ellos tienen que ceder O ir a mínimo a platicar otra vez con los jueces Y llegar a un acuerdo Junto con esta primera empresa Que estuvo con ellos Y rompieron el contrato ellos O lo hicieron a un lado Ánimo, raza Bendiciones para todos Más información www.al 수가 Tenemos que bajar